Colonia reinauguró su Plaza de Toros en el Real de San Carlos. Lo vivieron miles de personas y otros miles por transmisión a la región y el mundo. Con nuestro estilo de estar presentes, entregamos a la sociedad coloñense una cobertura integral de lo que se vivía en esa ciudad y para el exterior una muestra real de lo que se palpitaba en todo el departamento de Colonia. Con el esfuerzo de todo un equipo, con el respaldo de nuestros anunciantes y con el indeclinable apoyo de ustedes, oyentes y participantes de las redes sociales, logramos que todos fueran parte de esta gran fiesta. Radio del Oeste, Sacramento FM, Canal 8 y R.O. Contenidos presentan un competio de lo transmitido en nuestros medios. Un anhelo, un compromiso, un deseo de todo el departamento. El Intendente Carlos Moregra dio inicio a nuestra transmisión. Llegó el día, llegó el día. La verdad que pensamos que nunca íbamos a llegar, pero aquí estamos, ¿no? Inaugurando esta maravilla arquitectónica, este Monumento Histórico Nacional, que me parece que va a marcar un, no sé, un hito en lo que es la historia, sobre todo vinculada con los servicios turísticos. Marcelo Díaz, junto al arquitecto Jorge Asandri, nos llenan de historia. La Plaza de Toros se inaugura un domingo, el 9 de enero de 1910. Jamás se mató un toro en la Plaza de Toros de la Plaza de San Carlos. La primera cabriada de hierro, la primera parte de la estructura, llega en un lanchón, el Yerua, el 3 de julio de 1909. Y a los seis meses se está inaugurando la Plaza de Toros. ¿Y cómo se usa eso? Esto se coloca... A ver, ¿nos mostrás? Se coloca... no, no me voy a poner la... Si querés... Después las redes ardan. Entonces, el arquitecto definió, con cinco materiales, prácticamente resolvió la composición de la Plaza de Toros. Entonces uno ve una foto, por ejemplo, y si hay toreros que vienen cubiertos y otro que no, es que alguno de esos es que es la primera vez que pisa la arena de esa plaza. Llegó el día, se encienden las luces, los invitados llegan. El señor Intendente, doctor Carlos Moreira, dice de su emoción. Porque no dudo en calificarla a esta jornada de histórica. Histórica, de verdad, porque hoy estamos cumpliendo un viejo sueño, un viejo anhelo de todos los colombianos y de todos los cuales. El señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, expresa su sentir. La parte más fácil era tirarla abajo. Y eso nos deja una enseñanza. Qué fácil es la vida que es destruir, pero qué importante y qué lindo es la vida que es construir. Muchas gracias. Se corta la cinta, en Colonia se reinauguró la Plaza de Toros. Un coro de 111 voces, igual que los años de la plaza, un componente de artistas y músicos del departamento, recrean tiempos pasados hasta el hoy en el espectáculo central. Hace nueve años, vecinos de Colonia abrazaron la plaza pidiendo su reconstrucción. El sábado la volvieron a abrazar con el objetivo cumplido. Así lo vivimos desde el agre y junto a la gente. El sábado Colonia estuvo de fiesta. Cinco escenarios, música y artistas por doquier y allí estuvimos. Miramos a Colonia desde el río que baña sus costas. Desde el aire, con nuestro dron y tres móviles, radio y TV. Escuchando a la gente, a quienes participan y a los turistas que nos visitaron. Un día más, Colonia ve ocultarse el sol. La naturaleza le da ese privilegio, pero hoy de una manera diferente. Colonia celebró que recuperó de la historia la ruina de un rodeo taurino, convirtiéndolo en un nuevo centro turístico, orgullo del departamento. La Plaza de Toros Real de San Carlos. Allí estuvimos Radio del Oeste, Sacramento FM, Canal 8 y R.O. Contenidos, porque somos el sentir de la región.